Y aquí llegó Silvio Brito, los dejo entonces Beto Villa, Silvio Brito, después vendrá Jorge Oñate, Iván Villazón y Poncho Zuleta. Ay, ya terminamos, ya nos dejamos, ya decidimos hacernos vidas, por el camino que más convenga. Ya lo intentamos y no hubo manera, y hasta con la gente me da pena, ya los compadres ya había buscado. Ay, sufro y no me doy, y vivo siempre enamorado. ¿Quién te dirá, negra, que aguante tus juegos pesados? Pasado un tiempo y yo a ti no te veo, que ni siquiera te busco, más por orgullo que por mi deseo, y ese sería el gusto tuyo. Destrozado me fui, pa'l pueblo mío, con el fin de olvidar tu risa linda, y apenas vi la virgencita. Solte el requiebro y no me aguanté, ay, porque con ella te compadre. Ya le pedí al bautista, pa' que buscara la formulita, y te tome vuelvo un gavilán, y mi agenda voy a revisar. No sé cuál aún me llevaría, pero yo sé que esa es un bautista, la verdad pero no olvida, acuérdate antes. Hombre, me siento que ella la tiene vista, y si no es en Barranquilla, me quito el nombre. Me siento que ella la tiene vista, y si no es en Barranquilla, me quito el nombre. Hombre, me quito el nombre. Hombre, me siento que ella la tiene vista, y si no es en Barranquilla, me quito el nombre. Hombre, me siento que ella la tiene vista, y si no es en Barranquilla, me quito el nombre. Sigue esperanza y a la deriva, como gaviota quemar arriba, sigo rifando mi soledad. Vivo esperando que Dios bendiga, a la mujer que cambie mi vida, aunque ninguna quede en llegar. Confrutando voy, con mi guitarra a mi penar, mientras tanto voy, solo esperando tu mirar. Tiene un aviso en mi casadera, se regala amor del bueno, y la que aspire debe presentar, un carnet de amor sincero. Ay, porque soy un hermano, que ayer un fin, que le gana agudar, pero no, no, y ayer una muy linda vino. No trajo mi alma ni corazón, y así no la ando buscando yo. Ya le pedí a la ciencia, a que buscara la formulita, y no quiero ser más gavilán, porque solo yo quiero encontrar, la que sea la dueña de mis días. Me he buscado en toda la guajira, César y Vandalena, y todavía se esconde. Pero ya vi una en Barranquilla, que si esa no es la E, me quito el nombre. Pero ya vi una en Barranquilla, que si esa no es la E, me quito el nombre. Hombre, me quito el nombre, que si no me la llevo, me quito el nombre, que si esa no es la mía, me quito el nombre.